En la exposición que realizaré en el seminario, hablaré sobre la importancia que tiene el legado de las personas africanas y afrodescendientes a España como contenidos de enseñanza y el necesario tratamiento educativo adecuado desde una perspectiva que vaya más allá de una visión hegemónica, eurocéntrica, colonial y androcentrista para crear una sociedad más justa. Estos conocimientos cobran relevancia por sí mismos debido a la enorme influencia histórica sociocultural que España ha recibido, pero también y teniendo en cuenta que en las aulas existe un alumnado de origen africano y afrodescendiente que se enfrenta a unas problemáticas específicas a nivel académico, social y afectivo. Por ello, resulta necesario formar al profesorado para que puedan adoptar un modelo educativo democrático con un enfoque afrocentrado que contemple las especificidades de este alumnado en el contexto español. Finalmente, se pondrán ejemplos de propuestas, estrategias y recursos educativos que incluyen una perspectiva étnico-racial en clave afrodescendiente. Todas estas cuestiones serán tratadas en el seminario online sobre el legado de las personas africanas y afrodescendientes a España organizado por el OverAxe al que estáis invitados e invitadas. Gracias por ver el video.